Muy buenas chicos del youtube sean bienvenidos de vuelta a mi canal y pues esta vez traemos el nuevo o la nueva actualización de este juego que salió pues a la una de la madrugada lo lanzaron hoy cubic así que pues bueno ya salió la nueva pues actualización 23.0 así que pues bueno vamos a reclamar todo esto que nos dan siempre y bueno la lobby la lobby que on oh shit y la musiquilla xd bueno la puse en este momento porque pues no la trae activada así que pues bueno gente así que pues vamos a ver sus cosas todo lo que va a venir Pues en esto no hay nada nuevo nada más lo nuevo es aquí que es ya la lotería de temerallos callejeros que tenemos la primera arma tenemos el fusil francotirador aunque tiene rotura de muro invisibilidad después de matar al enemigo protección contra el envenenamiento ok esto es algo nuevo de esta arma Tenemos pistola del día del juicio final que es de apoyo marca el objetivo ralentiza al enemigo y roba vida esta es saber como dispara Y tenemos por último el lanzallamas del día del juicio final obviamente un lanzallamas super quemador y protección contra quemadura ok este es especial Y vamos con el pixel pass ok tenemos la primera skin que se llama soldado de asalto pesado Esto ya se tornó un poquito extraño en el pixel pass porque ya nada más hay dos skins por lo que veo Y tenemos la otra skin que es el líder de la banda cambia la cara nada más ok tiene como tres rostros Tenemos también al conejo negro festivo fusil de francotirador perforante que es legendario tiro penetrante descarga eléctrica y penetración de escudos ok el diseño de este francotirador no está tan mal Muy bien tenemos mariposa del líder What the fuck Ay es una melee Oh shit la animación Causa veneno aceleración tras matar y detiene los saltos ok esta mariposa está bien hecho el diseño Y tenemos su mejor amigo del líder ok Entonces esta es principal es mítica y esta tiene más daño por disparos en la cabeza debilitando y trae barrera ok Y también tenemos el dragón severo que este es pesado y es de cohetes área de daño y tiene reflejo de daños ok Pues la verdad es que no sé cómo vaya a ser este nuevo pase que la verdad es que ya no hay cuatro skins que eso es por lo que yo he visto Bueno y lo último que tendré que decir es del nuevo mapa que la verdad es que el nuevo mapa la verdad es que a mí me gustó Me gustó que ya hayan agregado o hayan vuelto a poner nuevos mapas por cada pase de temporada Este mapa creo que solamente por lo que yo vi nada más está en el modo de combate a muerte y de duelo por equipos Así que pues no me he checado muy bien pero eso es lo que sé así que no quiero que me digan que no aparece en otros modos de juego Así que pues bueno gente espero y les haya gustado este video del día de hoy la verdad es que no sé si fue bastante corto pero pues bien La verdad es que todo lo que vino en esta nueva actualización fue muy poquito la verdad Yo sentí muy poquito este cambio bueno todo Así que pues nada Pixel One es Pixel One Así que pues nada gente me despido y adiós Así que pues nada gente me despido y adiós